La licitación de la obra de prolongación del paseo marítimo por parte de la Dirección General de Costa, correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura. Esa obra de ampliación del paseo marítimo, desde donde termina actualmente en frente de Nueva Almería hasta la desembocadura del río, por su margen derecha, justo hasta llegar a la orilla de la desembocadura del río Andará, tiene un importe de licitación de 2.462.310 euros, que esa obra la cofinanciamos al 50% entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, que hace una aportación de 1.200.000 euros, con cargo del presupuesto de este año en vigor, una partida que ya hemos transferido al Ministerio y con cargo también para el año que viene, que seguiremos transfiriendo nuestros fondos. El plazo de presentación de solicitudes por parte de las empresas licitadoras hasta el mes de enero y que, una vez que se adjudique la obra, el plazo de ejecución material de la obra es de 12 meses. Con lo cual, esperemos que para la primavera del año 2019 la obra esté finalizada. Yo creo que, sin duda, era una de las grandes apuestas del equipo de Gobierno el cofinanciar al 50% de esta obra y el hacer las gestiones con la Dirección General de Costa. Llevamos hablando con ello bastante tiempo. Hemos aportado… Esta es una obra que viene como consecuencia de una acción coordinada en la cual el Ayuntamiento pone el 50% del valor de la obra, pero que ya ha puesto y adelantado los terrenos donde se va a desarrollar la obra y que fueron expropiados por el Ayuntamiento en su día. Creemos que es la culminación del paseo marítimo, algo que va a hacer también posible que haya nuevos desarrollos mobiliarios frente a la línea de costa. En este caso, los sectores de la vega de acá, el 9 y el 11, que son los que hay a continuación de la zona que hay urbanizado ahora mismo en Nueva Almería. Música Música